hola de nuevo para presentar libros siempre hay que tener un pretexto ese pretexto es la forma que tenemos de hacer una cierta crítica aunque quizá no sea muy aguda nos resulta de mucha importancia tener criterios para discriminar aquello que estamos haciendo en esta oportunidad y quiero hablar de un fenómeno que suele acontecer a lo largo del desarrollo de todas las materias todas las disciplinas la simplificación en cierto momento se hace una teoría de esa teoría se deducen ciertas consecuencias y si se validan se confirma la teoría sigue vigente si no se modifica y puede seguir vigente simplemente por fines didácticos pues bien aquí quiero hablar de algo que está de moda la epidemiología como todos sabemos la epidemiología es una ciencia matemática principalmente es estadística entonces pues tiene modelos modelos matemáticos esos modelos se fundan en un en una idea en una concepción de lo que es una población humana cómo evoluciona dentro de la población humana una serie de factores de riesgo en este caso podemos imaginar sus factores de riesgo como una enfermedad llamemos la malaria llamemos la covid 19 llamemos la peste todas siguen un cierto patrón de conducta que involucra a todas las especies que entran dentro del proceso si es malaria son los mosquitos son los seres humanos si es este coronavirus son los seres humanos directamente si es la peste pues involucra las pulgas involucra marmotas o ardillas y seres humanos y medios por los cuales se propague todo esto cuando se hace la descripción matemática y la buscamos en un libro de epidemiología para médicos como este es un buen libro de epidemiología método epidemiológico saluda la comunidad de rey calero el problema con los libros paramédicos es que no presentan los detalles de los modelos matemáticos para ellos los modelos matemáticos son como figuras que ponen en un cuadro se ven y se desdeñan en este libro está dedicado casi todo a procedimientos estadísticos a la regresión logística en particular al cálculo de bits cubits así se le llama a las unidades en la regresión logística cubits pues bien podemos ver eso que les digo en la página 198 donde se presentan los modelos varios modelos aquí están solamente se ponen las ecuaciones diferenciales no se deducen de ningún lado pero eso no es privativo solamente de estos libros cuando vamos a los libros ya propiamente de matemáticas por ejemplo este este que se llama modelos matemáticos en la biología de un polaco bieslabs link mirenlo de nuevo donde empieza con los modelos epidemiológicos que es en la página 144 nos presenta varios modelos el más común de los modelos es el modelo SIR SIR que quiere decir susceptibles infectados y removidos son tres la población se fracciona en tres partes pues bien aquí también nosotros vemos en el modelo SIR que nada más aparecen las tasas constantes de transferencia tasas constantes en las que un enfermo se recupera o a las que un sano se enferma nada más trabaja en el caso de tasas constantes y lo hacen prácticamente por definición definen la tasa de cierta manera y queda la ecuación diferencial casi parece magia pero eso es común vean este otro biología matemática de Murray es un librote en la siguiente edición de este libro son ya dos tomos y este ya de por si era grueso bueno vamos a la que nos interesa nuevamente aquí el discute el modelo que les digo modelo SIR aquí lo dice y nuevamente se encuentran las ecuaciones que se deducen las que se llaman de Kermak McKendrick y procede a analizarlas desde el punto de vista matemático pero oh sorpresa si nosotros buscamos el artículo original de Kermak y McKendrick en la red porque está disponible y están disponibles muchos otros por ejemplo los artículos de James Brownlee nos daremos cuenta que en estos libros la epidemiología es lo que no existe la teoría epidemiológica es decir las consideraciones sobre el contagio si nosotros vemos el artículo de Kendrick y McKendrick y les recomiendo que lo busquen en la red van a encontrar un modelo probabilístico para calcular esas ecuaciones diferenciales que llevan el nombre de deterministas aunque surgen de un modelo probabilístico y así es como las cosas se van simplificando y van perdiéndose a lo largo de ese proceso que se llama pedagogía muchas gracias